Karol G enseña su embarazo por primera vez Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y active la campanita Pero antes de continuar con el video un saludito para Yanina Paola, Ángel Hernández, DJ Elquila, Margot Martínez y para Ángel Rivera Y si tú quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Santiago Matías Alofoque el cual luego de que recientemente anunció un retiro temporal de los medios de todas sus plataformas digitales Luego de el gran concierto en el Prudencial pues mi gente ahora este acaba de sorprender a todos con una noticia Anunciando la separación, el fin de la relación con su esposa Chari A lo que mi gente todo esto luego de que recientemente Chari pues enviara un mensaje de amor A raíz de todo el éxito que tuvieron en el concierto del Prudencial Vamos a ver que publicó Chari hace varios días Hace 11 años atrás tú eras mi propio camarógrafo y yo era la editora Mira ahora el imperio que hemos construido juntos Felicidades Prince Matías por todo lo que has logrado y por lo que nos falta por alcanzar Gracias a nuestro equipo técnico por el gran trabajo que han hecho siempre Y gracias a nuestra familia iluminado sin filtro por ser parte de nuestra vida No saben lo que cada uno de ustedes significa para nosotros Los amamos Y luego de ese mensaje hacen varios días De Chari la esposa de Alofoque Santiago Matías Pues ahora Alofoque luego de que anuncia su retiro temporal de los medios Comienza a desahogarse a través de su historia de Instagram diciendo Soltero a viajar el FK mundo Harto de vivir una mentira Vacaciones ilimitadas No esperen por ahora He dicho como en ser ciento pocas Que no tengo miedo a empezar de cero Estoy preparado para ir a vivir a Capotillo Sería más feliz en el barrio que vivir en ese infierno en la Nacaona ¿De qué imperio me hablan? Hace años no me sentía liberado ni manipulado Yo a Byron con un año y medio lo mandé a Freil Tusa para Suiza Veo que muchos saben quién es Alofoque pero no me conocen Y luego le envía un mensaje al Dr. Nastra El cual trató pues de mediar la situación para que Alofoque no publicara toda esta situación personal Que supuestamente está pasando con su esposa Y este le dice Doctor tú no eres Ana Simón No venga el lunes con Ewan Davey Analizar mi story Si me da la gana de publicar mis cosas Usted no paga internet El que más te beneficia de mis crisis Doctor sigue cocinando tu domplines en ríos Y dame banda Ahí está el desahogo de Santiago Matías Alofoque El cual luego de su retiro temporal pues ha anunciado que está soltero Y este mi gente pues deja saber que no le estaba pasando nada bien con su esposa Y esto mi gente no se sabe si es real o es un sonido O de qué se trata todo esto si un experimento Pero mi gente saquen sus conclusiones y déjelo en los comentarios Creen todo esto que está pasando entre Alofoque y su esposa O creen que realmente es un sonido o un experimento Déjelo en los comentarios Y por otro lado mi gente El Alfa El jefe Supuestamente Cristian Casablanca Se acaba de comprar Un nuevo Bugatti Y miren de qué Bugatti se trata Miren esto Disculpame En una primicia El Alfa se acaba de comprar Otro Bugatti El Bugatti Turbillon El de la ala para arriba de 2000 caballos El nuevo lo último Otro Bugatti Otro Bugatti Turbillon Oye donde En Francia El fue a la fábrica A elegir el color La costura Los aros Esto El radio Aquello Todos los detalles Y la combinación Ahí está mi gente Cristian Casablanca confiesa En una reciente entrevista Con Winnie Corporan Que Alfa se compró El nuevo Bugatti Turbillon Que Según la información Que dice en Google Dice lo siguiente El Bugatti Turbillon Entra ahora En su fase de prueba Con prototipos Ya en circulación A la espera De ser entregado A los clientes En el 2026 O sea El próximo año Se construirán En total 250 Ejemplares Con un precio Inicial De 3.8 Millones De euros Ahí está mi gente El supuesto Nuevo Bugatti Que Alfa Acaba de comprar Que aún no sale Al mercado Que será para el próximo Año 2026 Pero mi gente Dice Cristian Casablanca Que Alfa ya Pagó Uno de esos 250 Carros Que van a salir Único En el mundo De Bugatti Pero mi gente Vamos a ver Porque Alfa Ha confirmado Esta información Que Cristian Casablanca Brindó En esa entrevista Y publica El video De Cristian Casablanca En su historia De Instagram Confesando De que compró El nuevo Bugatti Y dice Alfa Antes de comprar Un carro Lo consulto Con el maestro Antes de comprar Un carro Lo consulto Con el maestro Este mi gente Confirmando Que es real Que se compró Otro Bugatti Así que Alfa ya iría Por su cuarto Bugatti Ya que primero Compró el rojo Que ya ustedes Saben lo que pasó Luego Compró otro Bugatti Luego lo cambió Por el que tiene Ahora Y se dice Que ya Adquirió El cuarto Bugatti Así que saquen Sus conclusiones Y que opinan De esto Y por otro lado Mi gente Yailin La más viral Que recientemente Pues tuvo una Participación Una invitación En la alfombra De los premios Vivo Latino Y esta Decidió agradecerle A Dios Y a su público Por el gran momento Que está viviendo En este momento En su carrera A pesar De todos los Trompezones Que ha tenido En los últimos meses Y dice Yailin Quiero agradecer A Dios Por todo Por siempre Escuchar mis oraciones Por siempre Sacarme adelante Y darme fuerza En mis momentos Difíciles Gracias a ti Sol quien sol Ahora Porque decidiste Hacerlo de esa manera Te doy gracias Por darme A mi hija Deseada Que es lo más Hermoso que tengo Gracias por darme Salud Y vida Y la fuerza Para seguir luchando A ver a mi hija Crecer Te doy gracias Señor Por el público Que me diste Que me ama Y que sin ello Y sin ti No sería nada Ni nadie Te amo Mi Dios Y sé que tiene Un propósito Mayor para mi Ahí está el mensaje De agradecimiento A Dios De Yailin La más viral Por este momento Tan importante Que está viviendo En su carrera En este momento Que realmente Yailin A pesar de todo Lo que ha pasado En su vida Y en su carrera Luego de la separación Con Tecachi Y la situación De la demanda La presentación Fue allí En el concierto De Alofoca En el Prudencial Esta mi gente Se ha levantado Nuevamente Y lanzó Una canción Que está pegada Que ya ustedes Saben el título Que no le mencionaré Aquí Pero esta mi gente Ha anunciado Un segundo tema Que suena Que se va a pegar Vamos a ver Un poco De esta nueva canción Del preview De esta canción Que Yailin Pues lo brindó A su público A través de un envío Vamos a escuchar Pantera Que todavía Le queda Por la vaina Escuchen Tiene un saoco Tiene un saoco El nuevo tema Recuerden Que no puedo Ponerlo completo Este preview Porque hay problema Pero escuchen esto Tiene un coro Pegajoso Mi gente Yailin La más Viral Anuncia Un tema Tras de otro Luego de este Exitoso tema Que está pegado De chava Y ahora Anuncia Este segundo tema Escuchen como suena Bueno mi gente Suena bien La pista Suena bien El coro Yailin La más Viral Anuncia Nuevo tema Quiere Quiere Oh Le metió Los aplausos Aquí mi gente Los aplausos Que en un momento Estaban predominando El dembow Y pues Ya habían soltado eso Yailin Lo trae de nuevo En este tema Ay Te estoy esperando Aquí mi gente Vamos a escuchar Porque esta Se la dejó caer Aparentemente A una de sus Colegas Y ya ustedes Se imaginarán A quien Escuchen esto Que ella le dio El espacio Para que la Aprendieran Que esta Pues Estuvo retirada En un momento Para que ella Pues Tuvieran su Oportunidad Y que no Hicieron nada Esto es Prácticamente Lo que dice Yailin En esta Canción Aparentemente Para una de sus Colegas Vaya comentando Para aquí Ahí está Mi gente Con lo nuevo Que viene Yailin Se pega O no se pega Déjelo En los comentarios Y por otro lado Mi gente Karol G Que ustedes saben Recientemente Le dio fin A su gira Y anunció Luego Su retiro Temporal Por todo Lo que queda De este año 2024 De los escenarios Y comenzaron Los comentarios Y los rumores De que esta Supuestamente Estaba embarazada Y que por esa razón Se retiraba De los escenarios Ya que había Hecho pública Su relación Con Faye Y de que Supuestamente En algunos momentos De sus últimos Conciertos Se le pudo ver Una barriguita Pues mi gente Ahora Karol G Reaparece En un concierto De Ryan Castro Donde esta Mi gente Pues andaba Con una ropa ancha Pero no se pudo Disimular Que esta Aparentemente Tiene una barriguita Que esta embarazada Y la deja ver Por primera vez Ante el público Miren esto Vamos a abrir el video Miren eso No 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 Esto tiene que ser Miren Eso no puede ser Mi gente Que Karol G Esta pasadita De libra Ahi Esta pasando Algo mas Asi que Luego de ver Esa toma De ese video Creen ustedes Que realmente Karol G Se retiró Porque Temporalmente Porque esta embarazada Esta esperando Su primer hijo Y de fe Déjelo En los comentarios Y vamos a ver el video Miren ahí Soy Roderman Ahí esta mi gente Saquen ustedes Sus conclusiones Y déjelo En los comentarios Creen que Karol G Esta embarazada Realmente Y que por esto Se retiró De los escenarios O creen que Esta pasadita De libra Pero saquen Sus conclusiones Y esta si estaría embarazada Pues lo dejó ver Por primera vez Porque mi gente Si esta no hubiese querido Que se den cuenta Pues no lleva Esa vestimenta De esa manera Pero aparentemente Quiso que el público Se dé cuenta Asi que saquen Sus conclusiones Y déjelo En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta al video Síganme en Instagram Arroba Feliz Dominguez TV Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Gracias!